Centro Holístico Seres de Luz Multidimensional te ofrece múltiples posibilidades para lograr una sanación y evolución en tu vida espiritual personal. De esta manera podrás vivir en un mundo mejor. Contamos con sesiones de lectura de registro espiritual, lectura de registro arcangelical, mensajes de los ángeles, consulta de oráculos, canalización, elaboración e interpretación de carta numerológica, conocimiento de vidas pasadas, trabajo de sanación de tu ADN espiritual, cristaloterapia, sanación chamánica, recuperación de fertilidad, terapias de sanación de armonización de chakras a través de energía de Reiki, Ireka, Healing y Diksha, limpias personales, desalojos energéticos de personas, casas o empresas, consulta de runas, consultoría de armonización de espacios a través del Feng Shui. Todo nuestro equipo de expertos está preparado y dispuesto para impulsarte a dar ese salto a lograr una vida plena y feliz. Recuerda agendar tu cita al número 5561-7381-24 vía WhatsApp o por llamada telefónica. Contamos con citas en línea y también contamos con citas presenciales con todas las medidas de sanitización y seguridad necesarias. Todo es con previa cita, no lo pienses más, manda un WhatsApp en este momento y agenda tu consulta. Aprovecha nuestra promoción. Lectura de tarot, lectura de registro angelical, tarot angelical, mensajes de los ángeles, energía de Reiki, Ireka y Diksha. Todo a sólo 100 pesos si dices que viste este anuncio. Así que manda un WhatsApp en este momento y agenda tu cita ahora. Seres de luz multidimensional.